Hola Grisal, ¿cómo estás? Bien, doctor. Cristal lleva casi 40 kilos perdidos, ¿no? Después de su mini-bypad va muy bien, la verdad. Pero en esta última semana, bueno, es el último mes probablemente, tuviste ahí algunos desplantes, ¿no? Un poco de ansiedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima vez que te veamos? ¿Qué dices? Tengo que portarme bien mi alimentación y hacer ejercicio. Ok, ¿cuánto vamos a hacer de ejercicio? Mínimo 5 mil al día, dijimos, ¿no? Sí. Ok, bueno. Y bueno, háblanos de lo positivo. Me siento muy bien, ya no consumo medicamentos para la presión. Todas las personas me miran y se admiran de los avances. Claro. Y pues yo me siento bien. Excelente, pues me da mucho gusto. Te lo vamos a enseñar en tres meses, que te veo.